Pues porque me gusta el trabajo que estoy haciendo. Porque después de salir del cafetal, no pasen muchas dificultades para tener un buen trabajo. Y yo estoy feliz. Pero si las cosas siguen así entre usted y yo, pues lo mejor va a ser que renuncie. No, no pálame, por favor. Pues entonces cumpla usted con su promesa, con su palabra. Regreso está con su esposa y... y ya no me vuelve a buscar.